Buenas a todos aquí Riven de nuevo en World Warcraft Mist of Pandaria y hoy estoy aquí para contaros que por fin en nuestro servidor hemos alcanzado la fase 2 de las diarias y de hecho ya la hemos superado un poco porque ayer no me he podido conectar, bueno, podía haberme conectado pero como tenía el tope de valor ya no me ha interesado mucho hacer las diarias. Aquí estamos frente a Lord Zemarcero y ahora como podéis ver se han ido las diarias normales que eran las de hacer aquí unas cuantas, aquí otras cuantas y aquí otras cuantas, la verdad es que las he hecho de menos, eran bastante guays y ahora tendré que hacer la segunda tanda en la fase 2. El asalto aceptula. Nuestro afán en explorar la costa nos ha proporcionado valiosos datos de inteligencia acerca de la isla, Paladín. Sin embargo no conseguiremos nada si no avanzamos hacia el interior. He reunido a un equipo con nuestras mejores unidades aéreas para iniciar el ataque, me gustaría que te unieras al asalto. Un campeón como tú podría inclinar la balanza de la batalla a nuestro favor en un momento crítico. Ven a verme cuando estés listo para el ataque. Y hay que completar el asalto, 25 puntos de valor, me impresiona que den tantos, son como 5 diarias. Adelante, ponte en la cola para hacer la estancia en solitario. No me lo esperaba, no me lo esperaba, pensaba que tendría que hacer diarias, pero aparentemente este será el vídeo de la segunda estancia en solitario. Vamos a hacerla, a ver que tal. Asalto aceptula. Toma ya, por fin empezamos con la historia oficial de la 5.2. A ver que tal está. Aún no le he dicho nada sobre estas cosas, por cierto. A ver. Una península al este. Fácil de defender. Pero los trolls Zandalari ya la han reclamado y fortificado. Ajá. La protegen con una poderosa barrera espiritual. Habrá que desactivarla para poder desembarcar. A ver. Quiero que lideres un asalto terrestre y desactives la barrera desde dentro. Con mucho gusto, mi rey. Venga, vamos. Vamos a matarles. Y reúnete con la capitana de exploradores, Elsie. Está organizando un grupo de forestales de élite para acompañarte. Y me voy a montar otra vez en esta montura, guay. Jeje. Una gamba voladora. Vamos allá. Aquí arriba. Ahí está. Los Atracasol han averiguado cómo proteger a nuestras monturas de los rayos. Pero mantén las distancias, por si acaso. ¿Por qué tenemos que dar una mega vuelta por toda la península, por toda la isla, que diga, si podríamos ir directamente para allá? Bueno. Mira. Los continuos asaltos a la ciudad y las criptas han confundido al enemigo. Los Mogu y los Tandallari ya temen el poder de la horda. Jeje. ¿Ves la torre central? No. Los truenos la golpean sin cesar. Aeza sospecha que las tormentas se originan en el centro del palacio. El palacio del rey del trueno se halla ante nosotros. Debemos afianzarnos en la isla antes de asaltar la fortaleza. El resto de forestales nos espera más adelante. La prioridad es... ¡Ala! ¡Pobrecito! ¡Jo, qué pena! ¡Ah! Nunca he visto lo que hay dentro. Aún. Esto es lo que veremos en alguna fase posterior. ¡Pero es que tenéis que haber ido directamente! ¡Mira que os lo he dicho! Y dais una vuelta como unos gilipollas aquí. ¿Para qué? ¡Joder! Y se están muriendo todos y se ha muerto incluso ella. ¡Joder! ¡Pobrecitos! ¡Ah! ¡Pobrecito yo también! ¡No quiero morirme! ¡Pobre gamba, tío! ¡Joder! ¡No! Se ha muerto mi gamba. ¿Te han herido? No, pero mi gamba se ha muerto. No estábamos a salvo. Nos esperaban. ¿Los truenos no nos esperaban? Y tras las líneas enemidas no cibernos ninguna de las líneas. ¡A la arma de manos! ¡Enviando de vuelta a la mano! ¡Venga! ¡Venid de aquí, cabrones! ¡Que os voy a matar! Es que soy un pala. Soy bueno matando gilipollas como vosotros. ¡Venga! ¡Joder! ¡Cuántos raptores y cosas, ¿no? Me va un poquito lagueado porque el PC este está renderizando ya varios días seguidos y creo que está un poco sobrecalentado después de tanto esfuerzo. Tendría que haberlo dejado descansar antes de grabar algo tan masivo. Pero bueno, ¿qué más da? Tampoco se me ha latido mucho. No me baja de los 20 FPS. Y de todas formas el YouTube siempre te baja los FPS a 30 por muchos que tengas, aunque grabes a 500. ¡Aún no habéis visto el poder de los Zandalari! ¿Cómo que no? Ya lo hemos visto en todas vuestras lights y vuestras mamonas. ¡Mamón! Joder, no sé hablar con los trolls. ¡Retroceden! ¡Pero no debemos detenernos! Esa frase no tiene sentido. ¡Hay que tomar la ciudad si queremos salir con vida! ¿Cómo que retroceden, pero no debemos detenernos? Al revés, si retroceden tenemos que avanzar. Nos anima a avanzar. ¡No, pero! ¡Hala! ¡Destruye las barricadas y a sus defensores! No quiero que me ataque ese tío. ¿Puedes dejarme en paz? Vale, no me va a dejar en paz, ¿verdad? Tendré que matarlo. No me lances cosas en el suelo, venga. No lances cosas, anda. No mola cuando lanzáis cosas. Es que, no. Ni hachas, ni lanzas, ni... No metes golpe de dos manos, tío. Ah, estos trolls. No les gusta trollear. Elixir de sangre del demonio. Bueno, voy a beberme esos. A lo mejor me convierto en Illidan o algo. Hay que abrir ese paso. Venga, vamos a matar a estos cabroncetes. Voy a beberme la sangre esta. A ver qué me pasa. Ah, me sana automáticamente. No está mal. Ayuda un poco, supongo. Y agiliza todo esto de las... ...gestas solitarias. La verdad es que es una... ...es una buena iniciativa, creo yo. Aparte de las diarias, hacer unas gestas solitarias para poder avanzar un poco la historia de manera más personal, ¿no? Para dar más importancia al jugador. Eso está bien. No es muy espíritu en WoW porque en el WoW siempre el jugador era un tío que ni va ni bien a la historia. Sobre todo en el original. Pero sí que es bastante guay. Respecto a la historia de Warcraft 3, por ejemplo. Si es más personal todo esto. Vamos a destruir las barricadas, venga. No sé para qué, las puedo voltear perfectamente. Ni que tuviéramos maquinaria de asedio ni nada por el estilo. ¿Qué no tenemos? Somos elfos. Nosotros tenemos arcos y... ...gatitos. Lanzamos gatitos. Hostia, catapultas de gatitos. Matamos a los enemigos de lo adorables que son nuestros proyectiles. Oh, sí. ¿Veis? Ya pienso como un elfo. Eso es porque llevo muchos años jugando como un elfo de sangre. Creo que se me escucha bien a todo esto. Que no sé si lo he puesto demasiado alto. Creo que no. Si apenas lo escucho yo, será que vosotros también lo apenas escucháis. ¿También lo apenas escucháis? ¿Qué clase de frase es esa? ¿Es esto más mal construido? ¿Más mal construido? Ah, no sé hablar. Y mi fri... Ah, vale. Mi friend está matando a todos con su arquito. Ah, sí me gusta. Que no se quede como un NPC inútil ahí. Lo que moraría un WoW con físicas realistas. En plan Skyrim. Coger un bote y ponerse uno en la cabeza de alguien. Buah, eso sería algo hostia. Venga, sigamos adelante. Más sangre de troll. Venga, compi. Vamos a matarlos. El SIA. ¿Qué matará este ahora? Ah. 2,7 millones de... Hostia. Está escondido, eh. No se ve que está ahí. ¿Hay alguna emboscada? Uh, tío. ¿De dónde ha salido? Wow. Dios, el doblaje de esta tía es brutal. No me gusta ese troll. Ten cuidado. Venga, vamos a matar a este troll en hormón. Menos de 2 millones de vida. Esto lo puedo matar sin usar todos mis CDs siquiera. Demasiado sencillo para mí. De hecho, puedes tunearlo. Ja. ¿Qué de coña me van a hacer daño? Soy un pala, tíos. Soy un pala. Encima hace áreas y cosas. Psss. Ey, no te vayas de mi área. Será cabrón. Se ha escapado de mi martillo. Ahora me has cabreado. No me ha hecho nada de daño hasta el momento. Literalmente. No he bajado nada de vida. Nada. Cero. Vaya. Fase final. ¿Ya se acaba? Qué rápido. Es que parece sencillo. Es que es sencillo. No es muy difícil, ¿sabéis? Bueno, si fuera un mago sin equipo supongo que sería chungo. He pasado por aquí antes. Estaba petado de trolls, sí. Mata al Arcanital Tulecek. Bueno, vamos a matar a Tulecek. Porque no me gusta su nombre. Si tuviera un nombre más sencillo a lo mejor no lo mataría, le diría. Bueno, tiene su nombre guay. Así que no mereces morir. Pero como se llama de... Tiene un nombre Kani. Pues sí que va a morir. En serio, me hacen más daño estos que el troll tocho. Oh, me da reputación con el príncipe negro. Eso está bien. Me pregunto cuánto durará este parche. Porque fijaros. Acaba de pasar la primera semana de 5.2. Y ya estamos avanzados en la fase 2 del parche. No sé si... No sé si nos dará... O sea, no sé si nos tardará mucho el contenido de este parche. Espero que sí. Porque como pronto sacarían el siguiente parche. El 5.3 por allá por mayo. No sé. Y... Hostias. Me cago en Buda. La cantidad de raptores es demasiado alta. No saben balancear las cosas a veces los de Pizzle. Primero te ponen un boss súper fácil. Luego te ponen tropecientos raptores. Que también son fáciles. Sí. Ah, lagazo. Todos muertos. Todos muertos. Pero dicho. Si la siguiente semana ya estaremos en la fase 3 de todo esto. Y ya completamos todo. Y solo nos quedarán las raids. Pues no sé si durará tanto. ¿Por qué? Tengo un escudo justo. ¿Esto es talarano o algo? Oh, puedo atravesarlo. No es el Gothic. No. Eso, que si solo queda la raid y ya las diarias típicas monótonas. Pues será un poco aburrido, digo yo. Pero creo que no. De momento pinta bien el parche. De momento me gusta mucho. Me divierte cada día que lo juego. Qué sé. Tu gente no está aquí, de hecho. Vamos a matarte, venga. Bueno, ahora sí que voy a usar todos los CDs para matarlo lo antes posible. Pero lo dicho. Estoy más que contento. Más que satisfecho con lo que es este parche. Tengo que destruir la máscara de espíritu. ¿Cómo la voy a destruir si no puedo targetearla? Daño recibido reducido un 75%. Escóndete tras una barrera. Ah, vale. Tras esto. Bueno. Tiene poca vida. O sea, sí. Tiene poca vida. Pero sí que le cuesta matar. Porque está dentro de la barrera. Así que... Por suerte yo también estoy dentro de la barrera. Ahora tú no estás dentro, ¿eh? Eh, eh, eh. Chulín. Ahora sí que está dentro. Bueno, será una batalla larga pero aburrida porque, vamos, ni yo recibo daño ni tú recibes daño y encima yo me curo. Tenía un chamán troll, ¿no? Tenía un chamán goblin en el Warhammer Online que se llamaba... Te culo ya mismito. Jeje. Era un healer PvP. Molaba mucho, la verdad. Subía una bandera en las VGs y comenzaba a matar a todo Dios. No, comenzaba a curar a todo Dios y todo Dios intentaba mozarme a mí. De hecho lo conseguí porque... Era un chamán bastante malillo y debilucho. Era un buen juego. De hecho, lo he hecho de menos. Era muy buen juego. Venga, ya le he quitado la mitad de vida. ¿Esto está creciendo un poco? Es mi impresión. ¿Por qué está dentro de una raid? No sé qué está pasando aquí. Yo estoy dándole a todos los botones que tengo. A ver si muere. A ver si pasa algo. Con esperanza de que le haga el suficiente daño como para que este bichito caiga. La mecánica de este boss que, digamos, no es la más emocionante que he visto en mi vida. O sea, básicamente hay una máscara que lanza rayos y tienes que esconderte en una barrera que está allí y no se mueve, que es permanente. Pues como que a la altura de vainilla, vamos. Pero más sencillo. Oh Dios, me han quitado vida. Pero soy un palo. Así que me curo instantáneamente y ya está. Mola mucho ser palo, la verdad. Sobre todo haciendo diarias. Las diarias de 5.2, las originales. O sea, ya dije que son bastantes. He enseñado cuántas son en total. Son como unas 15, no más diarias. Son casi 20 diarias aquí en la Isla de Trueno. Y se acaban en nada. En realidad en media hora las tienes hechas todas. Si no te apresuras. Yo he llegado a hacerlas en 15 minutos todas. Y eso es bastante impresionante. No sé si es porque soy pala. No sé si es porque soy un pala con equipo. No sé si a los demás les tarda más. No sé si simplemente me conozco demasiado bien. Ya las mecánicas de las diarias del juego y todo eso. O simplemente tengo mucha suerte. Pero me las he acabado muy rápidamente. Y la verdad es que es bastante satisfactorio. Meterte aquí y acabar las 20 diarias o así. En nada. Y luego comenzar a cazar rares o algo. O hacer mazmorras o algo. Es mucho más brazo de Lich King en cuanto a estilo. En cuanto a sensaciones. Que lo que era Pandaria originalmente. Donde las diarias eran más mandatorias y más obligatorias. De hecho no sé si sacaré este vídeo antes o después de mi vídeo de opinión sobre lo que son las diarias. De hecho no sé siquiera si voy a sacar ese vídeo o tengo que regrabarlo. Porque mi opinión no es que haya cambiado. Pero está un poco más actualizada ahora. Que he probado a fondo las diarias del 5.2. Que son mucho mejores que las de 5.0. O incluso 5.1. En mi opinión. A mí me han divertido mucho más. Y me parecen mucho menos tediosas. Y eso que no me parecían tediosas las originales. Menos las de Shadow Pandas. Las de Shadow Pandas sí que es una puta. Pero bueno este bicho ya va a caer por suerte. Voy a curarme un poco. Venga ya se muere. Ya está. Seguro que había una manera más eficiente de matarlo. Pero me ha... A ver que suelta. 35 de plata. Toma ya. Sin tu ayuda habría muerto en este pantano sin duda alguna. Te debo la vida. Oh gracias. O sea gracias no de nada. Sí señor. Para la horda no. Para los elfos de sangre. Y de repente me saca sin dejarme explorar la zona ni nada. Pero bueno. Veis que a partir de ahora el nuevo hub de quests diarias será este evidentemente. Y se veía venir desde lejos porque se veía venir que esta zona está muy pensada para los jugadores. Yo ya me lo he adivinado aunque no he leído nada sobre el tema ni nada. Y bueno vamos a completar la quest de los de Marcelón a ver que da. Bueno eso ya lo sabía. Sí lo has conseguido campeón. Seremos como la marea que baña estas playas y bla 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 y con estos héroes serás al frente de tal gesta. O sea que antes eran juegos. Literalmente. Ahora os voy a decir algo más. No. Pero aquí me he dado una diaria. ¿Dónde? Veo aquí. ¿Qué? ¿La mesa me he dado una diaria? Ah no un mapa. Mapa de tareas. Hostia mapa de tareas. Suena bien y no puedo meterme dentro. Pero barreras invisibles. ¿Elige la tarea del día? Esto es muy extraño. Ayuda a los Atracasol contra las fuerzas del Rey de Trueno. Te da una recompensa de Atracasol. 60 puntos de valor. 27 talismanes inferiores de buena fortuna. Y 1850 de reputación con el embate de los Atracasol. O ayuda a los Atracasol contra las fuerzas de la Alianza y del Kirin Tor. Esto te pondrá la marca jugador contra jugador. También de recompensa de los Atracasol. 525 honor. 50 conquista. 19 talismanes inferiores. Y menos reputación. Así que básicamente puedes elegir si quieres hacer diarias PVE o PVP. Esto está muy bien. No lo sabía yo que me han puesto esta pequeña opción. Pero está muy bien la verdad. A mí me gusta que hayan puesto un poco de variedad. Y ahora los jugadores PVP podrán hacer PVP en servidores PVE. Que como el mío, pues en un principio no fomentan el PVP. Pero vamos a ver qué tal está eso. No voy a escoger el jugador contra el jugador. Espero que esta opción no moleste mucho a los jugadores que no queremos hacer PVP. Porque sé que hay muchos alis que se ponen PVP y simplemente hacen lo posible para fastidiar. Y lo consiguen con bastante eficiencia. Vamos a darle jugador contra entorno. Y ahora estos dos tipos y alguno más nos dan diarias de jugador contra entorno. Ahí está. No me digas que las diarias son las mismas al final, tío. Pensaba que iban a cambiar. Bueno, la verdad es que no me molesta. Las diarias de las 5.2 originales de la fase 1 eran bastante sencillas y bastante divertidas. Aparentemente son las mismas. Voy a comprobarlo. Voy a hablar con uno de estos tipos para que lo comprobéis en vivo. Y luego vuelvo aquí para explorar esta zona de manera más eficiente. A ver. Lo más cercano está en el patio de los huesos. Anda, qué demonios. Esto está lleno de vermis de maná, tracasol y cosas. Esto sí que mola. Es en plan desembarco de la horda masivo. Es muy guay, la verdad. Me pregunto si la alianza tendrá su base en el mismo sitio. Sería un poco cutre, pero creo que de hecho es así. Pero qué se lo hace con las nuevas tecnologías y todo esto que está metiendo Blizzard. En el juego a veces tienen que hacer elecciones bastante cutrecillas, por así decirlo. Me gusta que ahora tengo que empezar estas quests desde fuera del patio de los huesos y no desde dentro. Porque es mucho más cómodo. Ah, vale. La baliza tracasol te devuelve a los tracasol, no al barco precisamente. O sea que ahora apareceré en esa islita. Veamos. Completa la quest. Por cierto, si alguien pasa de completar estas quests porque no solo dan 4 de oro o 5 de oro. Os recomiendo que sí que las hagáis porque cuentan para varios logros de quests totales completados. Así que ya sabéis, hacedlas y ya está que no cuesta nada. Sí, mata a 10 guardianes. Detener el ritual. Básicamente son las mismas diarias, tal vez como dije. Mata a 15 ancestros. Lo cual no está para nada mal porque, vale, puede ser contenido repetitivo, sí. Pero, por otra parte, ya sé que son quests diarias bastante sencillas. Son quests, no son monótonas, no son aburridas. Son bastante divertidas y variadas. Y ya estoy acostumbrado a hacerlas. Ya no tengo que acostumbrarme a unas quests diarias distintas que podrían ser mucho peores. Ya sabemos que Blizzard a veces hace unas quests diarias que son una auténtica mierda. Y bueno, ya dije que hay tres zonas de quests diarias. Mantienen las mismas, con las mismas quests básicamente. Hay una pequeña rotación de quests distintas por día. A veces tocan las mismas, a veces se que varían. Pero ya digo que no hay ninguna que me resulte especialmente tediosa ni nada por el estilo. Veo un montón de personajes con nombres personales. Pero no veo que hagan ninguna cosa especial. Me gusta que los embates estos, ensamblajes, lleven cajitas. Es muy mono, la verdad. Instructor de arqueología. De hecho, estos NPCs ya estaban en la isla de Truño. Pero poca gente lo sabía porque estaban en los demás barcos. En los cuales en un principio no tenías por qué ir. Han puesto un buzón, no sé si antes había. Por cierto, tengo la nueva mascota de Pesteling. Es muy bonita, a mí me encanta. Voy a invocarla. De la edición coleccionista de StarCraft II. Que si alguien se lo ha perdido, ahora estoy haciendo una serie completa de la campaña Zerg de ese juego. Es muy bonito este Pesteling, que es precioso la verdad. Esta es la misma tabernera que la de Wotulka. Qué recuerdos me ha traído cuando la he visto en uno de los barcos. Tiene sus perritos. Y nada, esta tienda de campaña mola mucho. Me gusta el modelo. Creo que no lo he visto en ninguna otra parte. Este es el portal alzado pan. Esto no sé qué demonios es. Ah, vale. Están construyendo el portal. Imagino que en la fase 3 llevará alguna parte. Aquí están los intendentes. De hecho, no sabía que los han subido aquí. Voy a reparar todo lo que llevo. Y voy a vender todo esto. Y bueno, tampoco es que interese mucho. Porque las cosas que dan el embate de Atracasol son bastante cutres. La facción que merece la pena subir es el Asalto y Adopan. Esa sí que tiene unos objetos deliciosos. Y de hecho, ahora podré comprar uno de ellos. Este es el típico reparador. Y no veo que haya ningún NPC importante por la zona. Eso es una cosa que no me gusta del parche. Que hay pocos NPCs importantes. Está el líder de esta expedición. Sí, el Orce Marcerón. Es tan guay. Eso. Está el intendente. Está el reparador. Y ya está. Y no sé. Eso sí que quita un poco de inmersión. Yo me esperaba que en un asalto tan masivo. Y tan bien preparado. Como se supone que es este. Pues habría más peña. ¿No? Más peña importante. No sé. A lo mejor incluso ver agarros por aquí en algún momento. No sé. Ver que hay más movimiento. Que hay más personajes importantes. No hablo de un subastero, por supuesto. Aunque eso sería súper cómodo. Porque ahora mismo ya tengo que ir a Orgrimmar. Para vender toda la mierda que se me ha ido acumulando. Y que quiero vender. Pero no sé. A lo mejor incluso un banquero. O una cámara de hermandad del banco. Cosas así, ¿sabéis? Para que sea más... Más sustanciosa esta invasión en la isla del truño. Y tampoco me gusta que he tratado ya trolls aquí. Muchas veces molestan bastante. Pero bueno. No voy a completar esta cuesta aún. Es la quest de las tres piedras rituales. Ya tengo cinco, de hecho. La completaré otro día con algunos de los miembros de la hermandad o algo. Y haré un vídeo sobre ello. Aquí está en internet el Shadopan. Y veis que por 1250 puntos de valor. Podemos elegir directamente siendo neutrales con el asalto de Shadopan. Un collar de 522 nivel de objeto. Eso es una bestialidad para quien no lo sepa. Mi collar anterior que lo he conseguido completando todas las diarias del loto dorado durante meses. Llegando exaltado con ellos. Y completando su quest épica. Me dio un collar que ni siquiera llegaba a 500. Era a 480 o así. Tuve que mejorarlo dos veces para que llegue a 497 nivel de objeto. Y este sin mejoras ni nada es 522. Así que es una bestialidad total. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que... Bueno, yo como soy pala tengo tres variedades. Que es la de tanque, la de healer y la de DPS. Hay que tener en cuenta que algunas estadísticas varían. Y por ello reforjar algunas cosas puede ser interesante. Aunque no sé si me conviene más golpe crítico o celeridad. Porque yo ya tengo un montonazo de golpe crítico, sinceramente. Así que voy a comprarme esto. Más 180 de fuerza. No es una diferencia decisiva. Pero sí que se adaptará poco a poco. Y quiero ver a ver cómo me sube el nivel de equipo. Estoy a 486 de media. Voy a comprarme esto. Y con el collar nuevo estoy a 488. O sea que ya estoy llegando a 490, poco a poco. Esto no sé, se lo guardaré o algún día lo voy a vender. Pero sí, el equipo va mejorando mucho. A partir de un día de estos, no sé exactamente cuándo. Van a abrir el primer ala de la RAID 5.2 para LFR. Para buscador de bandas. No sé si haré cobertura de la LFR. No soy un buen rider de momento. Estamos montando nuestro propio grupo de RAID en la Hermandad. Y eso desde luego sí que lo voy a grabar. Pero por el momento, no sé si haré algo de la LFR. Pero vosotros decidme qué es lo que queréis ver del parche 5.2. Que yo estoy disponible para grabar cualquier mierda, básicamente. Porque...